Nos acompaña Eduardo Aguirre que está con su maquinita ahí. ¿Cuáles son? ¿Qué tal Eduardo? Buen día. ¿Cómo les va? Bien. ¿Cómo ha tenido el año que tenemos en Córdoba? Qué complicado. Vengo de una cuadra privilegiada de Córdoba. Acabo de salir de casa, comprobaré, tengo luz y agua. Muy bien. ¿Estás entre los privilegiados? Bueno, tengo saborizadas. Ah, bueno. Está bien. Para zanjar la diferencia entre usted y Alacia, digamos, saborizadas cordobesas y listo. Está bien. Bueno, Eduardo, ¿cuáles son las innovaciones tecnológicas para el 2014? ¿O que se van a mantener en el 2014? Lo que vamos a ver en el 2014, Doc, que se va a profundizar. Yo no le voy a hablar de tendencias a nivel global porque por ahí varía un poco lo que pasa en los mercados más avanzados de lo que termina pasando en el nuestro. Por ahí vamos como unos pasitos detrás en materia de innovación en el sentido de que llegan unos meses después o hasta algún año después cosas que estamos viendo en los mercados más avanzados. Pero sí te voy a contar que en 2014 vamos a ver, por ejemplo, profundizarse mucho y ampliarse la cantidad de smartphones, de teléfonos inteligentes en el mercado. Van a llegar muchísimos modelos durante 2014 de realmente bajo costo. Es decir, smartphones que tienen todas las capacidades que nosotros conocemos, que tienen la mayoría de los que venimos viendo en la tele y en publicidades. Eduardo, ¿qué sería bajo costo? Discúlpame por la gente que está pensando en cambiar el teléfono. Que van a estar en el orden de, a ver, por debajo de mil pesos, ¿sí? Pero bien por debajo de mil pesos vas a tener posibilidades de tener un teléfono con todas las capacidades, esto es conexión a internet, navegación, mensajeros. Fantasas táctiles. Fantasas táctiles, por supuesto. Generalmente bajo costo. Sí, 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 una buena capacidad de incluir aplicaciones, ¿sí? Es decir, y la posibilidad de estar conectado a internet todo el tiempo. Esto es importante porque va a disminuir mucho lo que llamamos la brecha digital. ¿Qué quiere decir? Que cada vez más gente va a estar permanentemente conectada a internet. Por supuesto, esto nos pone en alerta respecto de la capacidad de las redes. Esto hay que preverlo y lo venimos viendo desde hace ya varios meses, cómo se va ampliando la cantidad del parque de lo que son los smartphones en nuestro país. Y el año que viene se va a profundizar mucho con esto que te digo. Llegan modelos de smartphones de buenas prestaciones, pero a esto, a bajo costo, lo cual va a posibilitar a mucha gente acceder a uno. Vamos con otra. Otra más. Las impresiones 3D. No sé si han visto que las impresiones 3D son estas posibilidades que tienen estos aparatitos de pasar de un modelo en 3D en una computadora, directamente crearlo en una máquina con distintos materiales. Trabajan con materiales sintéticos, con materiales en polvo, pero esto es diferente a lo que estamos acostumbrados. Digamos, normalmente lo que estamos acostumbrados es que se toma un pedazo de material y se le quita el sobrante para llegar a, por ejemplo, a modelar algo. Bueno, esto es totalmente diferente, es tener el modelo en la computadora y mediante esta máquina construirlo tal cual. Mediante capas se le llama impresión, porque no hay forma de llamarlo de otra manera. Pero es una construcción tal cual como lo tenemos en la pantalla de la computadora, sale hecho de estas impresoras 3D, ya hay empresas argentinas que están construyendo, se calcula que también van a empezar a bajar el costo, están alrededor de 15.000 pesos las que se fabrican aquí en el país. ¿Y los insumos? Y los insumos se trabaja con, como le digo, distintos tipos de materiales. Lo más común, porque esto se usa mucho para lo que es modelar, es decir, bueno, probar un modelo de producto para ver luego si se lo fabrica en serie. Muy bien. O, por ejemplo, también sirve mucho para hacer partes de máquinas que ya no se consiguen. Entonces, se modela y se construye ahí en un impresor de 3D y se tiene el repuesto y son realmente materiales muy duros y muy versátiles lo que se están utilizando. Nosotros tenemos en la llave mágica, en la obra de teatro, la llave mágica que tiene 40 centímetros, está impresa en 3D, se hizo en Buenos Aires, lo hizo una empresa de estas que vos mencionás. Y es una cosa impresa en 3D. ¿En qué material? Que tiene cristales, piedras preciosas y otras cosas. Ah, sí, sí. Sí, pero es decir que, digo, es como algo que en Córdoba todavía no hay, por eso lo hizo una empresa en Buenos Aires. Pero ya están llegando este tipo de cosas, lo vamos a ver muy bien. Son increíbles. El año que viene aquí. Además, el proceso de fabricación, por ejemplo, de tu llave, te da la posibilidad de, lo vas construyendo, lo vas imprimiendo, por decirlo de alguna manera, podés parar el proceso de impresión, incluirle las piedras y seguir, por ejemplo. Claro, no vi el proceso, pero sé que estuvieron involucrados como 10 personas para hacerla. Vamos con el tercero. Tercero, la tecnología vestible. Ya hemos visto los relojes inteligentes, estamos viendo qué hemos presentado, aquí hemos hablado de los Google Glass, de estos anteojos que te permiten tener conexión permanente y verlos en una pantallita que tenés por encima del ojo. Bueno, están llegando también los anillos inteligentes, que no son más que una extensión del celular. Muy peligroso todo eso, ¿eh? ¿Eh? ¿Por qué? No, no, está bien, yo lo entiendo. Y yo, antes que el anillo de casado, vaquita, ¿qué es más peligroso que eso? No, no, bueno. ¿Y qué es el anillo inteligente? Bueno, básicamente, mira, lo que estamos viendo ahí detrás nuestro, te permite tener todas las notificaciones del celular y verlas en el anillo. Si tenés mensajes, cómo estás de batería, si tenés una llamada, si te llegaron mensajes. Entonces, te permite ver mucho menos, mucha menor cantidad de veces la pantalla del celular, porque desde el anillo vos tenés las notificaciones más importantes y sabés lo que está pasando en el celular. Bueno, esto está ya en un sistema que se llama de financiamiento colectivo, en un sitio que se llama Indigogo, ya se lo puede adquirir, pero es muy importante, Doc, la tecnología vestible, porque va a tener muchas aplicaciones para la salud. Por ejemplo, el tener en la ropa algunos sensores que nos permitan ir midiendo el ritmo cardíaco, por ejemplo, y a través del celular, írselo transmitiendo a su doctor de cabecera, a su médico de cabecera. Cosas como estas son muy interesantes y que van a llegar con la tecnología. La tecnología, cuatro. Bueno, los últimos dos. Vamos a ver mucho más desarrollarse lo que es la tecnología Ultra HD. Televisores que tienen ultra alta definición, esto es cuatro veces más que el Full HD. Hoy por hoy ya hay en el país, son realmente precios prohibitivos. ¿Son los 4K eso? Sí, 4K. Estamos viendo televisores que hay en Córdoba, ya algunos de 84 pulgadas, con esta tecnología, a precios que se van a sonar exorbitantes, están en 120.000 pesos, pero es una tecnología que va a estar llegando y se va a ir poniendo cada vez más al alcance de mayor cantidad de gente. Mirá cómo está el país con 2K y imagínate que 4K. No, no diga más nada. ¿120.000 pesos por un televisor? Así es. 120.000 pesos por un televisor, Marianita, más o menos como un 0 kilómetro, usted puede adaptar entre un auto y un televisor. Y lo vamos a ver mucho también, las transmisiones del Mundial de Fútbol, vamos a ver transmisiones en este tipo de tecnología, lo cual es realmente impresionante. Y la quinta y última. Y por último, vamos a ver llegar, porque lo hemos visto por todos lados, aún no han llegado al país y tampoco a Córdoba por canales oficiales, los dispositivos que nos permiten pasar de nuestro televisor estándar de pantalla plana, convertirlo en televisor inteligente, convertirlo en Smart TV. Por ejemplo, este que vemos en pantalla, es el Chromecast, está hecho, desarrollado por Google, es un aparatito que se conecta al puerto HDMI de tu televisor de pantalla plana, y entonces podés compartir en el televisor todo aquello que vos podés ver en tu notebook, o en tu celular, o en tu tablet. Directamente vos seleccionás el contenido en el smartphone y se lo enviás, se lo pasás al televisor, y a partir de ese momento pasás a disfrutarlo, a verlo en la pantalla grande del televisor. Este es un aparatito que cuesta 30, 33 dólares en Amazon, es decir, son aparatos realmente accesibles. Bueno, van a estar llegando por canales oficiales a nuestro país, entonces vamos a tener la posibilidad de nuestros televisores, que son en gran parte del parque de televisores del país, no son televisores inteligentes, con estos aparatitos de bajo costo poderlos conectar a internet y tener un televisor inteligente. Muy interesante, Eduardo. Gracias, muy amable. ¿Si podrías conseguir una impresora de esa 3D para poder traerla al programa y hacer algo? Sí, claro que sí podemos. Ok, muy interesante ver cómo se pone, ¿no? ¿Cómo funciona? Lo vamos a... ¿Cómo el proceso? En vivo. Es algo simple, no una cosa muy... Sí, tarda... Vamos a hacer algo chiquito, porque para tener en cuenta, un modelito de unos 10 centímetros por 10 centímetros puede estar tardando unas 5 horas. Entonces vamos a tratar de hacer algo chiquitito. Sí, una cosa para mostrar. Una cosa de 3x3, una cosa así, una para que se vea y que se pueda hacer en un par de horitas para que durante el programa lo tengamos. Gracias, Eduardo, muy interesante.